La misión de observación electoral de la Unión Europea en El Salvador brindó su informe preliminar del proceso electoral del pasado domingo 3 de febrero. El jefe de la misión, Carlos Iturgáis, felicitó a los salvadoreños por ser un ejemplo democrático para el mundo entero. Ustedes, los salvadoreños, de nuevo, han vuelto a dar un ejemplo a todo el mundo, no solo a la zona, una zona convulsa. Estamos viendo la situación convulsa que hay en países cercanos a ustedes. Porque cuando unas elecciones como aquí en El Salvador se preparan, se forman, se realizan con el orden que se ha hecho, con la transparencia, con la libertad, quien ha ganado es la democracia. La misión de observadores ha estado en el país desde finales de diciembre y así como reconoce el buen trabajo del Tribunal Supremo Electoral y el buen ejercicio democrático del pueblo, también hizo algunos señalamientos para lograr mejoras en futuras elecciones. Reiteradas acusaciones de fraude, carentes de fundamento, perturbaron el proceso electoral. El exceso de actividades partidistas en los centros de votación y sus alrededores contravino el periodo de silencio electoral y no contribuyó a crear un ambiente neutral para el ejercicio del voto en algunas ocasiones. Tres, la compra de votos en efectivo o en especie está prohibida por el Código Penal. Sin embargo, durante la campaña electoral, lamentablemente, los partidos políticos distribuyeron suministros para el hogar y alimentos básicos sin ser sancionados por ello. Los observadores de la Unión Europea permanecerán en el país hasta el final del proceso para observar eventuales recursos, quejas y apelaciones posteriores al día electoral. Aproximadamente dos meses después de finalizados los comicios, presentarán un informe final al país. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensagrafica.com